En galanado con un espectáculo de luz y sonido frente a la catedral, este sábado llegó a su final la edición 47 del Festival Internacional del Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. Pocos minutos después de las 9 de la noche, el organista Alex Méndez llegó al corazón de los cientos de asistentes al centro de Morelia al hacer sonar las 4.600 flautas del monumental instrumento. Con información de Sandra Sainz, Informa, Guasar TV. La historia de una obra de arte es como la historia de la humanidad, un recuento de claroscuros, desencantos y maravillas como las que habitan en el órgano monumental de la catedral de Morelia, mencionó José Nezahualcóyot Pineda, organista de la catedral. El primer órgano se instaló en 1732, fabricado por Josef Nazarre, pero el actual es mucho más moderno de manufactura alemana. El órgano de la catedral de Morelia es un testigo fiel de las transformaciones que han experimentado los monumentos históricos con el paso de los siglos. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Al menos 30 comunidades del municipio de Tuzantla, Michoacán, permanecen incomunicadas tras el desplome de un puente que se localiza en la comunidad de Taracatío, en el suroeste del estado. La tenencia del olivo y alrededor de 30 comunidades más que quedan actualmente incomunicadas. Un camión materialista y una camioneta particular se precipitaron sobre un río cuando al cruzar por el puente, que tiene 15 años en funciones, colapsó. El accidente mantiene cerrado el paso de vehículos, mientras que las personas deben cruzar por el río. Con información de Magdalena Alonso, Informa, Guasar TV. Michoacán, primer lugar en producción agrícola, será el estado más afectado por un incremento de hasta el 25% a la producción en el campo a causa de la reforma fiscal propuesta por el presidente, aseveró el senador panista Salvador Vega Casillas. Michoacán, repito, es el principal productor agrícola del país y va a ser el más afectado con esta reforma fiscal que se está proponiendo. Esto lo que hace es que vamos a tener un campo abandonado en Michoacán, vamos a tener, no hay motivación para poder trabajar el campo con toda esta reforma fiscal. Va a haber mucho más desempleo en Michoacán. No solo en el campo, también la mesa de los mexicanos se verá afectada, sentenció Vega Casillas. El Partido Acción Nacional seguirá con jornadas en los cruceros de la ciudad y diversas actividades para dar a conocer esta reforma que pretenden echar para atrás. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Ante más de 3.000 michoacanos, el diputado federal Silvano Oroles Conejo arrancó en Jiquilpa, la campaña nacional y estatal de recolección de firmas para evitar que se apruebe la reforma energética, evento realizado en el marco del aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. Silvano Oroles dijo que el PRD está plenamente convencido de que el sector energético se puede modernizar sin privatizar que se puede hacer las reformas necesarias a las leyes secundarias sin tocar la Constitución. No es cierto que entregando los recursos nacionales a la iniciativa privada se resuelven los problemas. Ha sido mucho el sacrificio del pueblo de México que para que ahora el pretexto no tiene fundamento, regresemos 70 años atrás y volvamos a entregar la riqueza de a unos cuantos que se ha hecho inmediatamente ricos, estableció el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión. Con información de redacción, informa Guasar TV. Este pasado sábado el conjunto de monarcas Morelia no quiso perder ritmo por la fecha FIFA y disputó un partido amistoso a puerta cerrada ante los estudiantes de Altamira en el Estadio Morelos empatando a un gol. El estratega de los purépechas, Carlos Bustos, destacó los beneficios de este encuentro. Recuperar algunas situaciones físicas y futbolísticas. Entonces hemos trabajado muy duro en la semana y hoy los jugadores han podido tener un partido importante con Altamira. El capitán de la monarquía reconoció que fue un receso importante para pensar en el cierre del torneo. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. La tormenta tropical Octave, que se formó esta madrugada a partir de la depresión tropical 15-E, se localiza en el Océano Pacífico a 740 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, 190 kilómetros al sur de la isla Socorro, ambos de Colima y a 650 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora. Su circulación favorece nubosidad y lluvias de fuertes a muy fuertes en el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y de menor intensidad en Baja California Sur. Se registrarán olas de moderada intensidad y de 1 a 2 metros de altura en regiones costeras de estas entidades. Con información de Redacción, informa Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.